Hey, pero what's up? Si no has vivido debajo de una roca, probablemente conoces este juego llamado Among Us Literalmente todo el mundo lo ha jugado, si no lo conoces, ¿cuál es tu problema? Y como todos sabemos, este es un juego asquerosamente popular Literalmente todo el mundo lo está jugando, por ejemplo Si vamos a las estadísticas de Steam, podemos ver que en este momento Among Us está siendo jugado por 255 mil personas en este momento O cual uno podría decir, wow, que juego más popular O sea, no hay muchos juegos que le puedan ganar a Among Us en este momento, es una locura Pero ahí es cuando te equivocas, porque hay un juego que es dos o tres veces más popular que Among Us Y está ahí y nadie habla de este juego Es un juego llamado Adopt Me, que en este momento, como puedes ver, lo están jugando medio millón de personas Yo sé que el 100% de ustedes, las personas que ven mis videos, son personas adultas, maduras Con ahí una adultez extremadamente poderosa De hecho, según las estadísticas de YouTube de mi canal, podemos ver que el 100% de las personas Tienen más de 85 años Así que voy a probar yo este juego Para ver qué tal Porque es tan popular Me hizo un nuevo usuario de Roblox Porque no he jugado a Roblox hace un montón de años Así que ahí está, me llamo Germán el adulto Porque ustedes tienen 85 años Y yo soy un adulto también, así que es para dejarlo bien en claro, ¿ok? My name is Jeff Recuerda suscribirte si no estás suscrito Baja la pantallita ahí, aprieta suscribir y activa la campanita Bienvenido a Adopt Me Siguiente Empecemos bien el día Al vestir a la moda Por supuesto ¿Vale? Ah, empezamos con un tutorial Vale, vamos a vestirnos ¿Te gustaría ver ropa de chicos o de chicas? Pss, oh Obviamente de chicos, ¿no? Hay miles de trajes para elegir ¿Puedes buscar algo elegante? ¿Y por qué tengo un cheque? ¿Por qué me acaban de dar un cheque? Dicen que el madre adulto acaba de recibir 20 dólares por jugar Adopt Me ¿Este juego me da dinero solo por jugarlo? Cobrar Vale, tengo 20 20 big bucks Ah, dice Germán el adulto Germán Lo hubiera puesto, a ver, voy a cambiar el nombre Germán el maduro Ahí está, Germán Oh, no se puede, no Ya lo voy a dejar como estaba porque me lo bloquearon, no sé por qué Pero yo no me quiero poner ningún outfit A mí me gusta el outfit que tengo ahora Me gusta ahí el outfit default de Roblox, ¿no? Vaya, se te ve increíble Es exactamente el mismo outfit que tenía recién No me mientas, por favor ¿Y ahora qué hago? Eh, ok Estás actualmente en tu casa, gracias Puedes personalizarla a fin de que sea más acogedora No, me gusta como está Me gusta que sea fría y desolada Eh, como, como mi corazón Vale, me está obligando No me obligues juego a hacer lo que no quiero hacer, por favor Ah, ¿puedo decorar? Vale, voy a ponerlo ahí con un, con un, un amarillo chillón Para que te ardan los ojos cuando veas las paredes Luego el piso, aún más amarillo chillón Para que te queme los ojos Y voy a poner ahí una, una calabaza Como única decoración de la casa Ahí está, la casa más, un poco acogedora que he visto en mi vida Vale, yo quiero empezar a jugar ¿Cómo empiezo a jugar? Vale, salir de la casa Vamos a explorar el mundo de Adopt Me Y a ver por qué es tan absurdamente popular Ah, esta es mi casita Prepárate para adoptar un perro o un gatito Ah, ok Genial, vamos a la guardería Ah, pero espérate, no Yo, yo quiero ver mi casa Y por qué mi casa es tan pequeña Y la casa de este tipo es un maldito edificio ¿Cómo yo puedo tener un edificio? Me siento, me siento pequeño ¿Qué está pasando? Ok, vamos a seguir el tutorial del juego Vamos a ver qué quiere que haga el juego Yo solamente sigo la, la línea La música es increíblemente adorable Calavajes mágicas están creciendo en el parque Donde me chupa un huevo, no Ok, llegamos a la nursery Al parecer tenemos que adoptar una mascota ahora Yo voy a adoptarme un lobo de 3 metros ahí, ah Para que me cuide la casa que tenemos, ah Bienvenido a la guardería Aquí puedes adoptar mascotas y una familia ¿Puedo adoptar una familia? ¿Puedo adoptar, no sé, un papá? Por favor, que yo no tengo papá No, no, vamos a adoptar creo que un perro Creo que un perro es más normal Acá tenemos a, ¿qué es esto? Hola humano Ok, un perro que habla Esto es mi peor pesadilla Parece el tipo que me ayudaría a buscar un amigo ¿Te importa cuidar a este huevo? Cuídalo bien Y saldrá una mascota increíble Vale Ah, tengo un huevo ahora Míralo Ah, el huevo cami... El huevo camina Es un huevo que camina Ok Siempre lo supe Los huevos caminan Vale, ¿y ahora qué hago con mi... Con mi huevo que camina? Hola huevo ¿Puedo hacerle click? Recoger Tengo el huevo... Tengo el huevo en mi mano Lo voy a... Lo voy a salir a... A mostrar Tengo un huevo en la mano Lo estoy creando Es mi huevo favorito Se va a convertir en una hermosa mascota en el futuro ¿Qué pasa si lo... Lo tiro al agua? ¿Lo puedo botar en el agua? ¿Puedo...? No... Ah, no, no puedo Tu huevo tiene hambre Tócalo para darle comida Ok, ¿cómo lo toco? Eh... Dar de comer Tómate Trágate un sándwich Ahí está El huevo se está comiendo un sándwich Vale, cómetelo, cómetelo Ahí está ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Ok, al parecer tengo que... Cuidar a mi huevo y alimentarlo Hasta que crezca lo suficiente para convertirse en una mascota Ese es mi objetivo al parecer Tienda de mascotas Ok, vamos a ver qué es esto Ok, al parecer hay un montón de animales acá que puedo directamente adoptar Y no tener que criar a este huevo O sea, puedo literalmente Puedo literalmente pagar dinero real Para comprar un animal mucho mejor que este huevo Y simplemente desechar a este huevo Y dejarlo ahí como que... Eh, no te necesito ahora Pero no, me siento muy desgraciado así que... Eh... Vas adelante quizás Puede ser Voy a... voy a nada más Criar a este huevo que tengo en la mano A ver qué pasa Soy desgraciado Pero no tanto Castillo Globo en el cielo No sé qué es esto Pero hay un tipo acá Un capitán que me dice que venga Y yo siempre obedezco a los extraños Ah, ten cuidado al subir al globo de aire caliente Se sorprendería saber cuántas personas caen Vuelve pronto marinero de agua dulce Ahí me puedo subir al... Volar al globo por 5 dólares Comprar Su globo despegará en 60 segundos Ok, me voy con el huevo En... en mi barco volador V... vamos 5 4 Digo 6... 5 4 3 Huevo, estás emocionado? Mi huevo que no tiene nombre todavía está emocionadísimo Vamos allá Vamos allá Vamos Saliendo ahora Vamos Renteé un barco completo solamente para mí y mi huevo Eso se llama tener... Cachín Ok, mi huevo se está cayendo en el piso No sabe caminar mi huevo todavía ¿A que dónde vamos? Ok, llegamos Ok, mi huevo está muerto de hambre ahí también Hello Llegamos a una gift shop en el cielo En mi barco volador Y puedo comprar una poción acá ¿Qué dice? Comprar poción de super velocidad por 40 dólares No, no, me da igual Y me acaban de dar otro cheque Solo por jugar Míralo Comprar poción de crecimiento Ah, y me piden dinero de verdad para comprar una poción de crecimiento Míralo A ver, ¿tengo dinero de verdad o no? A ver, voy a comprar Ah, la cuenta no se ha podido realizar porque no tiene suficiente Robux Nooo Soy pobre Todo me pide dinero de verdad Comprar poción de levitamiento No, a ver Para la única que me alcanza Es para la poción de super velocidad Así que a comprar, ¿no? ¿Cómo me la tomo? Ahí está Ahí está, tómese la toda Vale, ahora puedo Pero... 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 Y esta es la super velocidad No me... no me siento super veloz, ¿eh? No te voy a mentir No me siento así pero es que... Ridículamente veloz Me siento estafado, ¿ah? Me siento estafado en esta... Con esta super velocidad, ¿no? Aunque era para bajar, tengo que... ¡Oh, mi huevo! ¡Mi huevo se murió! Ok Ah... No sé que acaba de pasar pero perdí a mi huevo Se reventó contra el piso Bichichi20 me mandó una invitación a una fiesta ¿Quieres ir a la fiesta? ¡Pero por supuesto voy a la fiesta! Oli, busco dos hijas lindas ¿Qué... ¿Qué está pasando? Pero yo solamente quiero aceptar, nada más Vale, vamos a la fiesta Me está diciendo, vamos, vamos A ver, la flecha indica que tengo que ir hacia abajo Eh... Y hacia abajo está la tierra O sea, no sé cómo tengo que ir a la fiesta Eh... Tengo que... Hay un... Hay un segundo piso... Hay un subterráneo que no estoy viendo o algo así O sea, claramente la... La flecha indica que tengo que bajar Pero... ¿Pero cómo bajo? Ok, estoy rompiendo el juego Oficialmente Estoy rompiendo el juego, ¿ah? Eh... Ok, creo que esto no es bueno Me siento estafado Me invitaron a una fiesta Y la... Ahhhh... La fiesta fue cancelada porque la anfitrión ha dejado el servidor Me... Me siento estafado Primero compro una maldita poción de super velocidad Que me deja caminando más lento que antes Y luego voy a una fiesta que no existe Eh... Me... Me siento estafado Cascarrón le mandó una invitación a una fiesta No, ya no confío en nadie en este juego Nadie... Nadie... Nadie me envía fiestas reales Así que no Vale, ¿saben qué más? Me voy a enfocar en nada más Eh... tratar de... De hacer crecer mi huevo Así que voy a seguir las indicaciones que me dice acá arriba Su bebé está sucio Póngalo en la ducha en casa Ok Vamos a duchar a mi... A mi huevazo, ¿no? La decoración de esta casa es excelente Ok Ven para acá huevazo que todavía no tiene nombre Te voy a... A duchar Vamos, a duchar el huevito Se está duchando el huevito Porque todos los huevos tienen la capacidad de ducharse Es algo que innatamente aprenden Vale, mi huevo está... Totalmente limpio ahora Así que vamos a... Ahora a... A hacer que... Dice... Su bebé tiene que dormir Encuentra una cuna Para él en su casa O en la guardería Vale... Eh... vamos a hacerlo dormir Ahí está la cunita Vamos a hacerlo dormir en la cunita Y yo también me voy a dormir Porque cuando... Uno tiene un lazo de amor con su huevo Duermes al mismo tiempo Por lo que me han dicho Wow Wow, wow Wow, 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 wow ¿Qué está pasando? Wow, wow Wow, wow, wow ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, mi huevo al parecer por cuidarlo tanto Se acaba de convertir en un perro Ah... ¿Lo puedo recoger? Oh... Ok, esto es adorable Tengo un perrito Y ahora me dice que tiene hambre Ok, este es el mejor momento de mi vida Tengo un perro Miren qué bonito Qué adorable por el amor de Dios Ok, mi perro acaba de nacer Y ya está reventando las pelotas Para ir a comer Así que vamos a ir a comprarle un poco de comida Supongo Corranse Que mi perro tiene hambre Necesito alimentarlo Por el amor de Dios Hola, buenos días señor Necesito comida Para alimentar a mi perro Que acaba de nacer Aparentemente los perros nacen en un huevo acá Lo cual no es correcto Comprar una... Comprar una pizza por un dólar Efectivamente Le voy a dar una pizza a mi perro Para que coma De hecho me la estoy comiendo yo Soy un imbécil Tengo que comprar otra pizza ¿Cómo le doy la comida a mi perro? ¿Le das de comer? Ahí está Traga pizza ¿Qué clase de dueño de perro irresponsable soy Que le doy pizza a mi perro? Eso no es un buen cuidador de perro señor Ok, ahora que mi perro nació Voy a ir a explorar un poco la ciudad Y no, de hecho que me dice por acá Dice, escuela Lleva a tu bebé a la escuela para aprender algo nuevo Espérate, ¿el perro tiene que ir a la escuela? ¿Pero qué clase de perro superior es este? Ok, estoy... Estoy llevando a mi perro a la escuela supongo Aparentemente mi perro tiene que estudiar Tiene que ser ingeniero civil ¿Cómo lo entreno? Hola a todos, bienvenidos a la escuela Soy uno de los profesores Me llamo NewFed Me chupa un huevo señor Entrenador Este sí que sí Este sí el que se me va a entrenar Hola amigo, ¿quiere que entrene a su animal? No, no... Se llama... Fedrico, ¿ok? Pediré al entrenador que enseñe nuevos trucos a tu mascota Sí Veamos Empecemos Ok, está... Está entrenándose seguro Sentar 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 otra vez Buen perro Ok, creo que aprendió un nuevo truco Eso es todo por ahora Tu ma... Toca a tu mascota para probar nuevos trucos Ok ¿Y eso fue todo? Ok, a ver creo que... Ahora mi mascota creo que puede... Sentarse, ¿no? Sentar Y se sentó ¡Wow! ¡Tien palabras! ¡Wow! Ok, como hay personas que tienen esta casa Y mi casa es deporte de un maní Esto es injusto Yo quiero una casa así, por favor Ok, cuando empezamos el juego llegamos acá Y hay una flecha a la izquierda que dice mascotas Que es donde adoptamos al perro de recién Pero también tenemos una flecha que dice... Bebés Lo cual me intriga bastante Eh... Quiere decir que voy a poder adoptar un bebé Ah... Eso... Eso me... Me llama la atención Gugugaga Jeje, es broma Aquí es donde serás adoptado Yo ya tengo una familia pero estoy aquí para hacer nuevos amigos ¿Será mi amigo? Eh... No ¿Y cómo adopto un bebé? O sea, está lleno de... Está lleno de cunas Pero no hay ningún bebé acá ¿Cómo adopto un bebé? ¿Puedo meterme adentro? Dormir Solo pueden usar estos bebés y mascotas A ver, espérate ¿Me está diciendo que yo puedo ser un bebé? Acá hay una máquina que dice... Edadomatic Ok... Elige un papel Bebé o padre Espérate ¿Me está diciendo que puedo convertirme en un bebé y ser adoptado? Esto es para lo que... Esto es todo lo que he querido ser en un juego Siempre jugando a los Sims 4 Nunca pude ser el bebé Ahora puedo ser el bebé Damas y caballeros Este es un momento epicazo Pum Click Voy a ser un bebé Quiero llorar Soy un bebé Soy un bebé Por el amor de Dios Soy un bebé Ok, ok Me voy a quedar acá Para que alguien me adopte Me voy a quedar acá durmiendo Hasta que alguien va a llegar Me va a adoptar En cualquier momento En cualquier momento Alguien me va a adoptar Confíen en mí He jugado a este juego por 5 minutos Soy un experto Ok, acá hay un cartel que dice Por favor, no vote a sus bebés Eso pasa Es normal en este juego A ver, voy a hablarle a la gente acá Hola Soy un bebé Adóptenme Porfa Que me cague Los pantalones Ahora es solo la cosa de esperar Y alguien me va a adoptar Y me va a cuidar Ok Porque hay un santa desnudo acá Vendiéndome cosas Eso no es bueno Ok, aparentemente ahora como bebé Tengo necesidades también aparte de mi perro Y al parecer tengo que ir a acampar Así que No sé Vamos a acampar Este es uno de los juegos más random que he jugado Pero Me la estoy pasando bien Lo cual Lo cual es muy raro Ah, hay una especie de camping y todo acá Mira, está bien producido el juego Ay, ¿cómo acampo? Ah, me siento acá Voy a poner al perro acá Me voy a sentar yo al lado Al parecer soy un bebé con su perro acampando No hay nada malo con eso Ah, y estoy acampando O sea, técnicamente estoy ganando dinero Por estar acampando acá Ah, ok ¿Puedo dormir en la tienda de campaña? Creo que sería mucho más entretenido dormir, ¿no? Voy a poner al perro acá al lado mío No puedo, de hecho Pero bueno Acampando En Roblox Suscríbete Ahora ya Germán el adulto está bien descansado Toma siete Robux Germán el adulto no va muy bien ahora Porque literalmente soy un bebé Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué es esto? La mejor tienda del mundo, ok Si una tienda se llama la mejor tienda del mundo Yo tengo que entrar ahora ya Hay un tipo acá que se llama Bert Que me va a decir Hola, no te vi Bienvenido a mi casa O sea, a mi tienda Eh, mmm Diviértete acampando Ok O sea, no sé exactamente qué vende este tipo Pero acá tiene una guitarra La cual puedo comprar por 500 dólares Y tengo, eh, 200 nada más Maldición Pero puedo comprar una galleta Ok Eh, si no puedo comprar una guitarra Me puedo comprar una galleta Pero es nada Ahí estoy yo tragándomela, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira cómo me la trago, ah Mira cómo me la trago Nada que ver acá Ok Si alguien me dice que no entro a algún lugar Tengo que entrar Escontramos una especie de easter egg en este juego O algo así Creo que encontré una especie de lugar oculto Eh, ok Estoy oliendo por alguna razón Creo que me tengo que bañar ¿Qué dice acá? Mi, mi, mi mascota está enferma Por el amor de Dios Mi mascota está enferma Necesito llevar a mi mascota al hospital Por el amor de Dios Mi mascota Mi mascota está enferma Vamos al hospital mascota Yo te rescato Te voy a rescatar No te preocupes Señor, por favor Mi mascota está enferma ¿Qué hago? Ok, voy a pasar nada más Porque nadie me está dando hola Eh, como rescato a mi mascota Aló Necesito a alguien que me ayude con mi mascota Porfa, se está muriendo Ok, acá hay un doctor Hola, doctora ¿Cómo estás? Me alegro de verte de nuevo, Germán ¿Cómo que de nuevo? Nunca he estado acá Es mi primera vez jugando No me mienta, por favor ¿Quieres pedir a doctor corazón que cure a tu familia? Eh, sí Espectacular nombre, por cierto Sanando a tu familia Aún, aún está sanando a mi familia Y el, y el Germán de adulto está sano de nuevo Pero bueno, si quieres ver más vídeos te voy a dejar un vídeo por acá Otro vídeo por acá Y otro vídeo por acá Hazle click ahora al botón suscribirte para suscribirte Y nada, dale click a la campanita también Así que nada, te mando un abrazo Siguiente vídeo es por acá Te quiero mucho, cuídate Bye bye